Saludos amigos, bienvenidos al Padre TV, tenemos a Robert García, bienvenidos Robert, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la oportunidad Excelente, me gustaría saber la impresión del equipo de las Águilas Ibaeñas No, el equipo en verdad hemos tenido más cuantas derrotas consecutivamente, pero eso no quiere decir que este equipo no se va a levantar Ya como tú viste el año pasado, tuvimos la misma experiencia y nosotros sabemos cómo salir de abajo ¿Estarás con el equipo la temporada completa? Sí, sí, hasta que Dios me dé salud y fuerza, vamos hasta el final Bueno, me gustaría saber la impresión también de los lanzadores de las Águilas Ibaeñas, hay muchos novatos ¿Cuáles novatos te han impresionado pichando y también como bateador? No, si tú te fijas, todos los muchachos que han salido del terreno han dado su 100%, ¿me entiendes? A veces la cosa no te sale en el momento, pero todos están trabajando bien Rosó es uno de ellos, tuvo una salida que digamos no como él se le esperaba Pero es uno de los muchachos que en verdad yo pongo mi confianza en él porque cada vez que sale ahí es con el corazón Hoy se enfrentan a los Tigres del Liceo, ¿cómo está la adrenalina? ¿Y cuál es el entrenamiento diario que hace Robert García? No, tú sabes que la adrenalina cuando se enfrentan Águil y Liceo es lo máximo, digamos República Dominicana A 100%, a dar 100% a ayudar al equipo en lo máximo y tratar de ganar este juego que es muy importante para nosotros ¿Qué es lo que te gusta de la Liga Dominicana? Bueno, a mí me gusta la Liga Dominicana que me ayuda a trabajar en lo que yo necesito mejorar Y también la energía que dan los fanáticos aquí A veces es muy negativo, pero a veces también es positivo Depende de la manera que tú lo consigas, ¿me entiendes? Pero de verdad que es muy bella experiencia jugar aquí en el Tigre Dominicano ¿Y cuáles son esas cosas que tú entiendes que debes mejorar? ¿Te mencionas? No, no, a veces por ejemplo yo estoy trabajando en mi paciencia, en mi calma, en el home play Y tratando de seleccionar los pichos que yo quiero conectar hace un buen tiempo Bueno, excelente, esto fue todo con Robert García Síganos en las redes sociales, el Padre TV Gracias, papá